¡Hey, colegas! Aquí Kiren junto a Daciel. Hola, Daciel. Hola, muy buena. Y bien, habíamos conseguido las semillas y las calabacias de melón. Así que vamos a plantarlas rápidamente. Vale, yo hago algo en especial, además de morir. Tenemos que ir decorando la casa. Tenemos que terminar la casa de ladrillo o hacer ventanas o algo. Decorar un poquito la casita. Bueno, se me ha petado un poquito el Fraps, pero ya estamos aquí de vuelta. Por cierto, tengo las skin distintas. Ahora sí que soy Pikachu. No, me vuelves a servir. ¿Qué? Ya ves. ¿Pero eso qué? A mí me trolean, ¿no? Te están tomando el pelo. Bueno, conseguimos las calabazas y melones, así que vamos a empezar a cultivarlos ya, que es lo primero que quiero. Vale, me parece muy bien. Estoy viendo que un zombie tiene un huevo en la mano. Eso significa que ya hay pollos. Sí, he visto pollos por ahí. Y he visto ya vacas, así que realmente, pues bueno, esa prueba ya... Exacto, ese de los animales están superados. Está superado. Exacto, no nos debe quedar tampoco mucho más, ¿no? Pues tenemos que encontrar... Es que realmente... Exacto, realmente las cosas es encontrarlas, más que supervivencia en sí. Ay, qué mal me siento. Ya tenemos las camas conseguidas. Eso es espacio en el disco duro, ¿eh? No, no, no. Lo tengo bien, el espacio de disco. Yo qué sé, el ordenador ya me va mal. Cuando se lleva mucho tiempo grabando se usa así. No sé, me da igual ya. Bueno, pues vamos a dejar las cosas importantes. Ah, sí. La lava la voy a dejar aquí, en un sitio chulo. Que realmente no sé para qué quiero la lava, pero por si acaso... Debería de conseguir más lava. Así que voy a dejar los diamantes que tengo. Ay, 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 ay. Los voy a dejar aquí. El diamante conseguir la obsidiana, ¿no? Sí, pero todavía necesitamos más diamantes. En el otro baúl tengo más diamantes. Voy a dejar este. Tierra, roca, pico de hierro. El de hierro lo voy a dejar. No quiero perderlo. De madera va bien, ¿verdad? Sí. Carbón. Carbón vegetal. Y aquí tengo más lingotes. Bien, bien, bien. Pues ahora me voy a... Ah, no, el cubo, el cubo. Que voy a coger más... Más lava. Bueno, ¿para qué coño quiero lava? Déjala ahí. Pues vamos a coger el pico. Me voy a llevar comida. Y de comida de zombi. Dile, si responde a ella sola. ¿A que sí? No miedo. Y yo creo que... Así... Vamos bien, digo yo. No sé. Vamos a ver qué más partes hay. Vamos a ver la otra pata. ¡Hostia! Vale, ya sé lo que me falta. Me falta una espada. Me ha caído una superada ahí en toda la puta cabeza. Así de claro. Así de claro. Hombre, mejor ahora que más tarde. Hombre, eso está claro. Si tienes huesos... Si tienes huesos... Eh... Plántalos en... Lo deje en el baúl. Vale, pues luego voy y... Y haz crecer los melones. Que esos sí quedan bien de comida. Voy. Cuidadito, despacito. Quillen, despacito. Uy, que me mato. Uy, aquí suenan muchas cosas raras, eh. Voy a ir haciéndolo en escalera porque si no... Va a ser esto un poco... Complicado. Voy a crecer... Voy a ser crecer los de los melones, ¿vale? Vale. Sí, los melones que... Que... Bueno, no sabes cuáles son los... ¡Oh! Encontré el respawn. Encontré el respawn. Está así. ¿Qué le han estado intentando usar? ¿Ah, sí? Sí, encontré el respawn. ¡Hostia, tío! ¿Qué coño es esto? ¡Hostia! ¡Muero! ¡Muero! ¡Creativo! ¡Ah, perdí todo! ¡Mierda! No me dio tiempo. ¿Y por qué te vas a poner en modo... Para no perder las cosas, tío? ¡Joder! ¿Tú no sabes lo que tenía, tío? ¡En serio! ¡Otra vez un puto pico de mi co... ¡Ah! Se va hasta los cojones. ¡En serio! ¿Pero por qué? ¡En serio! ¿Por qué? ¡Relaja! ¡Dios! Acabo de tirarte un huevo, pero no te has dado, mierda. ¡Madre mía! ¡Todos los lingotes de cojones! ¡Madre mía! ¡No jodas! ¡Que lo has perdido todo eso! ¡Sí! ¡Lo he perdido! ¡Debería! ¡Debería de ir con cuidado, Kylian! ¡A ver! ¡Que me han empujado! ¡No! Los lingotes de hierro, tío. Pues... ¿Qué voy a hacer? No sé, qué sé. ¿En serio? ¿Se le llama a eso estar alterada? Sí, un poco. Deberías de relajarte, así las cosas no te van a salir bien. ¡Ay, Dios! ¿Pero cómo van a salir bien en este mapa? Bueno, he encontrado el respawn, ¿no? Pues ya está. No sé qué más habría dentro. Algún día ya lo averiguaremos. Por ahora voy a ver qué más hay por otros... A ver, venga. Se debía encontrar el respawn, ¿no? Era uno de los objetivos del mapa. Sí, y ya lo he encontrado, así que... Vamos a ver en la siguiente pata. Pero no, no va a quedar mucho mal, ¿eh? Bueno, pues... Bueno, hemos encontrado las calabazas y melones. Hacer un cultivo de calabazas y melones. También lo hemos hecho porque ya los hemos plantado. Tengo que encontrar... Tenemos que hacernos una armadura. Encontrar una armadura y hacer una armadura. Encontrar 20 de diamante. Hacer una casa bien decorada. ¡Que eso, madre mía! Tenemos que encontrar también el árbol de cacao, y las setas, y... Las setas se encontrarán en el infierno, así que... Joder, y yo voy con el pico este que... ¡Ay, Dios mío! Yo estoy que no respondo de mí misma. Sí, sólo queda eso. Son pocas cosas. Pues sí, la verdad es que no va quedando muchas cosas. La verdad. Ha sido más bien... Las tonterías... ¿Qué otra cosa? Lo que hay más... Ahí detiendo para atrás. Eh... Estás haciendo un ruido... ¿Con algo? Yo no... Montearlo eso. Mi madre. Ah... Pues un saludo desde aquí a la madre de Paula. Que está aquí... Interrumpiéndonos un poco con el... Con el audio. A ver, por aquí... Espada. Mierda, joder. La puta espada. No, se me ha olvidado. Su puta madre. A mí mi silencio es aquí, listo. ¿Cuándo está el ruido? ¿Eh? Nada, nada. Que no tengo espada, tío. No me echo una espada. Me cago en la mierda. Me hago aquí... En vez de ir a casa... Me hago aquí un... Una esta. Mira, la madera no va a ser nunca más problema, eh. No, ya. Hay un montón. Montonazo. Montonazo. Uf, ese árbol. Es que encima cada vez crece más, tía. Ese árbol se hace gigante. Dios. Me da pereza, talardo. A ver, ya no sé... No sé dónde estoy. Caña, ¿dónde está el palero? Y ahí está la improvisada. Mamá. ¿Qué quieres? Dí a la YouTube. ¿Qué estás mirando? ¿Cómo te van a hacer? No, porque tú estás mirando mi culo. No, no, no. Dios mío. No encuentro el pareo, joderé. Ayudamos a encontrar el pareo. Ayudamos a encontrar el pareo, joderé. Madre Paula. Ay, señor, señor. Está anocheciendo. Oh, 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 oh. Ven a casa rápido, cagando leche. Sí, pues ahora que estoy abajo del todo de la pata. ¿Qué pasa con leche? ¿Eh? Ah, están. Van a dar cultivo. Joder, y aquí hay un montón de peña también. ¡Hay setas! Ay, Dios. Esto lo tenemos que hacer juntas, ¿eh? No podemos ir por separado, porque es que si no... No hacemos nada. Ven, ven a casa ya. ¡Que no puedo! A ver, que llego. A ver, que voy como puedo. Ya estoy. No, no estoy. Ahora sí. ¿Dónde estás? Pues... En tus cultivos. ¿Y qué ha pasado? Un creper. Pasa para adentro, que voy a tapar la zona. No. No, estoy fuera. Yo lo ponía en dos cosas, pero... Por eso que voy a tapar. Claro, claro. Pues hazlo, yo estoy fuera, da igual. Ah, bueno. Como tú veas. Como tú veas. Vamos a poner esto aquí. Y aquí. Ahora ya está tapado de nuevo. Bien, ya tenemos un... Necesito una oz. La oz la he perdido. Uy, que susto, coño. Necesitamos la oz. Necesitamos la oz. No, coño. Es que de repente iba a subir y... Estabas tú bajando y me he llevado y... ¿Qué es esto? Pues necesito otra oz. Ahí. Ya está. Listo. Listo para listo. Uy, que baja. Cuidado. Esto tiene mucho peligro, eh. Voy a dormir. Espera, que voy a quitar ya esto para que crezca. Vale. Para tener más comida, que no tenemos. Y al final luego siempre palmamos. Ya. Menos mal que aquí no hay que hacer X nivel. Ya te digo, porque si no... Yo no creo que... No creo que alguna de las dos pudiamos superar el nivel. Estoy segura de que no, porque todo el rato están tirando. Ya te digo. Es... Altamente imposible poder superarlo. Ay dios. Ah, fraffs. Pues voy a hacer más... Semillas así para tener melones rápidos. Y así, ya podemos comer ya tranquilamente. Vale. Aquí no hay bastante iluminación. Lo voy a poner aquí. Pues aquí. Ahí. Vale. Tengo dos huesos. Pues vamos a hacer que crezcan. Oye. No te vienes a la cama. ¿Eh? Que te dije que vinieras a la cama que es de noche. Vale. Y yo te dije que iba a hacer esto. Para dejarlo ya preparado. Vamos a la cama. Buah. Sí, y a dormir. A dormir. Para crezcan bichos. Pues sí, porque madre mía. Esto ya es la jungla. Ay dios mío. Bueno, ahora se están quemando así que sin problema. Oye, y una pregunta. ¿Por qué has puesto la casa así? ¿Cómo? Pues con todo hierbajos por ahí. Es bonito. Ah. Es como la naturaleza. Interesante. Bueno, pues espero que se... El azúcar no está creciendo. No sé por qué. Igual porque necesita más agua. No necesita agua o iluminación. No iluminación tiene. No puede. No sé. Madre mía. La zona de la catarata para subir a la casa está horrenda. Bueno. A ver. Iba por... Dasi, eh... Tienes que ir conmigo. Con una espada. Para ir matando. ¿Estás preparada? Vale. No. Pues prepárate. Venga. Vamos a ir a coger las cosas ya. Ahora sí. Vale. Interesante. ¿Me das una espada? Mmm... Ahora te hago una. Vale. Piedra muscosa. Mira, no tengo piedra ahora. Ahí. No, ahí. Y piedra. Qué mierda. Piedra muscosa otra vez he cogido. Me como la mal. Ahora. Estás loca. Un poco. Toma. ¿Puedes parar así? Toma. Estriqueta, estriqueta. Gracias. Bueno, vamos a la guerra. Vamos. Bruce se fue a la guerra. Uy. Gracias por encerrarme. Vamos poco a poco. Sígueme tú, eh. No te sigo. Madre mía. Madre mía. Vamos de expedición. Con Killen. Taiga. Poquito a poco. Aunque igual con suerte, claro. Ay. En serio, tío. Ven que estoy matando al esqueleto este asqueroso. Otra vez me tengo que hacer todos los picos de nuevo. En serio. Odio este mapa. ¿Os lo ha quedado claro? ¿En serio? Pues ya lo tenéis muy claro. O sea, este mapa. A ver, este mapa es complicado. Yo por eso justamente me gustó. Es que a ver. Killen buscaba también un mapa que fueran... O sea. No es que buscara ella un mapa que fuera más conocido. Al contrario. Pero claro. Muchos de los buenos mapas ya están hechos. Y lo han grabado muchísima gente. Entonces. Yo consideré que era mejor traer alguno que no fuera tan visto. Normal que no sea tan visto este. Porque entonces todos los que graban Minecraft que se las dan de pros y demás. Quedarían como el culo. Como nosotros estamos quedando. No, no, no. No podemos grabar esto. No, es broma. Yo soy una pro. Joder, quiero pico. Yo soy una pro. Así que no te metas conmigo, ¿vale? No, no me meto contigo. Bueno, pues vamos a ver qué narices hay en esa pata. A ver si encontramos algo. A no ser que se lo hayan jodido ya los Creepers. Yo estoy aquí esperándote. Nadie me ha matado porque soy súper pro como te he dicho. Y es que ya no sé cuántos lingotes de hierro he perdido ya. Pero es que claro. Sin hierro no lo vamos a poder hacer. Así que tendré que poner... Miraré cuántos lingotes tendría. Había unos 11 lingotes de plata. Y luego... Venga, poco a poco vamos. Hay un Creeper ahí abajo. Lo sé. Vamos a hacer que se caiga para abajo. Bien. Uno menos. Uno se está quemando. ¿Tienes arco? No. Es que va a ser chungo. No, no le doy. ¿Cómo que no le doy? Hay tres Creepers unidos. No es por nada. ¿Se han cargado algo? No te preocupes. Ese suelo no explota con las exclusiones de los Creepers. Menos mal. No. Bueno. Interesante. Ya que estás ahí por favor. Hazte un... Bueno. Esto me lo vais a permitir. Ya lo siento. Pero yo he tenido... Ya he hecho 80.000 picos de hierro. Así que me voy a coger uno. Lo siento. Pero es así. O sea... Si no es que esto va a ser interminable. Hola, Murselaguillo. ¿Cómo se llama usted? Hola, ¿qué hace? ¿Volando o qué hace? Hola, ya está. Aquí ya hemos terminado. Bueno, tenemos la obsidiana para coger, ¿no? Pero bueno. Ah. Y la obsidiana, ¿cómo la cogemos? Eh, la obsidiana tiene que ser con un pico de... De esto, de... Me saldrá. De diamante. Exacto. Uh, cobre. ¿Por qué no la has hecho? Porque tenemos que recolectar... Veinte... Y no estoy llevándolo cuenta. ¿En serio? Veinte diamantes. Sí. Kylen, yo... Mi mayor duda es cómo vamos a subir. Eh... Menos mal que tengo aquí roca para dar y tomar. El problema es que yo no tengo, por ejemplo, pico. Pues toma, cógelo, eh. Esto no. ¿Ya has cogido? Gracias. Sí, ya nos toca subir. Bueno, sí. Pues ya hemos terminado este gameplay. Que madre mía, madre mía. ¿Ya? Qué temprano. Ya. Pero ya han pasado los veinte minutos. No. Y ya nos falta, pues, de mirar una pata. No sé si conseguiríamos todos los objetivos, sinceramente. Porque... Los creepers estos se... Es que es eso. Encima... Eh... Al ser dos personas, pues es mucho más complicado. Sobre todo si uno de esas personas soy yo. No. Tampoco es así, ¿no? Ay... Qué bien. Fue algo bonito que te digo, ¿no? Sí. Aquí hay obsidiana... ¡Uy! Si, aquí hay otro cofre. Otro cofre. Hostia, hay un creeper que me está mirando mal. Yo le voy por el otro lado. ¡No! ¡Hay zanahoria! ¡Y de galleta! ¡No! Lo cogí y antes de que se pierda. Un montón de hierro. O de cobre. O de algo. Ahora lo cojo. Hay reston y demás. ¡Tengo chipahoy! ¡Lol! Pues... Ah, no. Es una patata. Sí, claro. Hay que plantar las patatas y... ¡Ay, mierda! Agua. Y agua no. Bueno, pues nada. Entonces ya... ¿Qué hacemos? Pues ya terminamos este gameplay. Así que espero que os haya gustado. ¡Madre mía! Este... Este... En serio. Cada capítulo me saca más tejido. ¡Ja, ja, ja, ja! Así que... ¡Hasta la siguiente! ¿Nasí? ¡Adiós! ¡Abur! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!